¿Ha sufrido en el tráfico infernal de la capital? Seguramente la respuesta es sí. El video que acaba de observar precisamente fue captado por un hondureño en un sector de la capital. Y en las últimas horas las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central en conjunto con el gobierno han anunciado un plan que pretende aliviar el tráfico hasta en un 40%. La pregunta es, ¿qué opina usted? A partir de este martes las autoridades de la Alcaldía anunciaron que intervendrán los 35 puntos más conflictivos de tráfico vial en la ciudad. Y esta intervención estará a cargo de la nueva Policía Municipal de Tránsito con la ayuda de Gerencia de Movilidad Urbana y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Una de las primeras medidas a ser aplicadas en la capital contempla la circulación de vehículos pesados en horarios especiales. Es decir, que solo van a transitar de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche cumpliendo el plan de arbitrios. ¿Y usted se preguntará en qué consiste este plan de arbitrios? Es una ley local o el instrumento básico de ineludible aplicación, donde anualmente se establecen los tributos municipales, incluyendo impuestos, tasas, contribuciones por mejoras y también sanciones y multas aplicables a quienes hagan caso omiso. Otra de las grandes acciones anunciadas por la Alcaldía Municipal es que se realizará un control estricto del transporte urbano. Y usted se preguntará en qué consiste. Seguramente usted ha ido conduciendo y ha sido testigo de cómo un rapidito baja un pasajero en cualquier sector de la capital. Con estas nuevas medidas se pretende sancionarlos y poner orden en las calles capitalinas. Las autoridades también ven con buenos ojos aplicar horarios escalonados en algunas instituciones del gobierno según la aprobación de la presidenta Xiomara Castro. Los empleados públicos de la capital tendrán ahora horarios que serán de 7 de la mañana a 12 del mediodía, de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 1 de la tarde a 6 de la tarde, haciendo jornadas de 5 horas y el resto se hará con teletrabajo. Otra de las acciones se centra en la implementación del Hoy no Circula a partir del próximo 1 de diciembre. Esta medida necesita de estudios y análisis en instituciones para determinar qué personas podrían ponerla en práctica. ¿Alguna vez se ha preguntado cuántos vehículos circulan diariamente por las calles de la capital? Según cifras de la Alcaldía circulan alrededor de 600 mil vehículos. Entonces, ¿cómo ayudarán estas nuevas medidas anunciadas por las autoridades a todos los capitalinos? Con esta planificación se espera que se reduzca el consumo del combustible hasta en 2 millones de galones mensuales de los tres tipos de carburantes. Además, con el teletrabajo se busca evitar la movilización de al menos 60 mil personas en la capital. Y una de las grandes expectativas de las autoridades de movilidad urbana es que con estas medidas se logre reducir el tráfico en horas pico hasta en un 40%. El heraldo consultó a varios expertos para saber qué opinan sobre las medidas anunciadas por las autoridades. Ahora la gran interrogante es si usted que circula a diario por las calles de la capital y se enfrenta a la caótica jornada de tráfico infernal, está de acuerdo con estas medidas. De no ser así, nos gustaría que nos deje en los comentarios qué medidas viales se le ocurren. No olvide activar las notificaciones y suscribirse a nuestro canal para estar al día con las noticias más importantes de Honduras y el mundo. Nos vemos en la próxima.